y la locura. Así es, y te comentaba yo que orgullosamente, pues, mi querido amigo y socio es productor de esta película y es mexicano, y luego la gente no se entera que los mexicanos somos capaces de hacer cosas de tal, y aquí está el querido Gastón Pavlovich esta mañana con nosotros. Oye, pues qué gusto que estés con nosotros, Gastón, y bueno, primero darte la bienvenida y luego decirte que creo que compartimos, Pablo y yo, el mismo sentimiento, la película nos encantó. Pascal, pues muchas gracias por estar aquí con ustedes, es un gusto, es un honor, y poder transmitirles, pues, el agradecimiento y el mensaje de lo que fue hacer una producción como estas, con esos personajes, estoy muy orgulloso, estoy muy orgulloso de ver después del trabajo, después de haber leído la novela años atrás, que fue lo que me capturó, captivó, y dije, esto tiene que conocerse, estas historias que se tienen que contar, y años después poder verla en pantalla, pues de verdad es un privilegio. Cuéntanos cómo surge este proyecto en el que Sean Penn tiene una actuación verdaderamente maravillosa, interpretando a un enfermo mental, ¿no? Pero un enfermo mental que tiene la lucidez de colaborar en un importantísimo proyecto de diccionario de Oxford. Pues eso, una novela que leo, como muchas veces que estoy en una, yo en un negocio que el privilegio de poder contar historias, ¿no? Entonces, me dedico mucho a encontrar historias verídicas, el lema de mi empresa es haciendo historias de gente ordinaria, haciendo actos extraordinarios, entonces, encontrar estas historias es una joya, empiezo a buscar en Hollywood quién tiene los derechos de esta novela, y tiempo después me encuentro que las tiene compartidamente Mel Gibson con su productora de Icon, con una empresa francesa que se llama Voltage Films. Me acerco a ellos, tengo, me encontré los medios, me acerco a ellos y les dije, esto tiene que saberse, quiero producirla con ustedes. Les faltaba una pieza y afortunadamente fui yo. Pero ellos ya estaban, aparte de tener los derechos, ya estaban caminando en el proyecto. Estaban caminando. Todavía no estaba listo, pero sí había un camino, tenían años en este camino tratando de hacer la película. Particularmente Mel Gibson traía un gran interés de hacerla. Y llegó un momento muy oportuno, afortunadamente. Como que faltaba esa pieza, juntos ya le dimos el empujón necesario y nos fuimos a producirla. Y bueno, fue nada fácil. Esos personajes no son fáciles, pero es un privilegio trabajar con ellos y llevar a la pantalla una historia que se me hace verdaderamente, pues ya viste, ¿no? A contar, digna de contarse. No, impresionante porque, bueno, nos remite a muchas cosas. Hay muchísimos mensajes, pero bueno, a mí me remitió a los tiempos en que para buscar información. Hoy en día nos hemos acostumbrado a que queremos saber de algo, lo ponemos en un buscador. Bueno, ¿para qué decimos un buscador? Lo ponemos en Google y así el conocimiento instantáneo nos llega en la pantalla de nuestra computadora o nuestro teléfono inteligente. Pero había una época en que para investigar algo había que ir a las bibliotecas. Sí. Y era un proceso, pues, tardado, pero al mismo tiempo muy enriquecedor. Porque yo creo que algo que le falta a Internet, me parece, y perdón que me desvíe por este camino, es Internet no tiene la serendipia. Es decir, cuando uno busca en las bibliotecas, comúnmente el libro más interesante es el que está junto al que uno estaba buscando. Y este proceso de investigación a través de estos procesos previos a Internet es verdaderamente fascinante. Y muy necesario. Tú te imaginas, ¿no? Siglo XVIII, XVII, siglo XVIII, siglo XIX, cuando el lenguaje, el idioma iba realmente consolidándose, ¿no? A través de los siglos, iba dando formas, iba formalizando, estaban generándose más empresas y demás. Entonces, era un momento muy necesario para los grandes diccionarios de la historia, como lo es la de la Academia Española, como es el Oxford English Dictionary. Yo me puse a buscar y encontré que el español tuvo su gran primer diccionario en 1611, es decir, mucho antes de la época, el diccionario de Covarrubias. Y qué curioso que el idioma inglés que había llegado a todos los rincones de la tierra a través de la colonización británica, pues no tuviese un gran diccionario, un idioma que además tiene por lo menos muchas más palabras que el español, ¿no? Ahí se habla de 400 mil palabras, creo que el español tiene la mitad de eso, ¿no? En efecto, y el reinado de aquel entonces, el Reino Unido, era mucho más amplio. Entonces, la tarea tanto más titánica, ya por fin tener un diccionario oficial, y embarcó Oxford en ello. Y de pronto nos encontramos, y no es un spoiler, porque de eso se trata la historia, que un americano psicópata encadenado en un instituto, en un maricomio en Inglaterra, termina siendo cerca del 40% de lo que hoy es consolidado como el idioma oficial anglosajón. Y luego, ese también, otro de los poderosos mensajes es, creo que hemos hecho, bueno, se ha avanzado mucho, pero de repente tendemos a pensar que una persona que tiene problemas en sus facultades mentales es alguien a quien hay que descartar de la sociedad, ¿no? Hay que tenerlo lo más apartado posible, y esto muestra que alguien en esas condiciones, y tampoco quiero contar demasiado la película para que la gente la vaya a ver, pues tuvo momentos de lucidez, de brillantez, para ser un colaborador fundamental para que el diccionario Oxford pudiera llevarse a cabo. Si me permites decirlo en inglés, como fue la frase original del personaje, W.C. Maynard y de Sean Penn, interpretado por Sean Penn, cuando le dice a su jefe psiquiátrico, With books I will be okay. Leyendo estaré bien. Creo que... En sus momentos de lucidez. Qué gran mensaje, ¿no? Qué gran mensaje. Con los libros estoy bien, ¿no? Denme libros y... Y estaré bien. Y estaré bien. Y en sus momentos que estuvo bien fue en efecto, cuando estaba, como él mismo decía, sobre el hombro, encima del hombro del libro podré viajar hasta los fines de la tierra, ¿no? Poder perseguir a Dios eran sus momentos de lucidez en la vida real, así fue, y así fue registrado. Pablo. Gran humanismo. Hoy el humanismo parece ser una palabra en desuso, y esta película nos habla del humanismo, de los seres humanos, de los cariños, de las gerencias, entre las personas que se identifican, y a través de la distancia traban una amistad enriquecedora, humana, cariñosa, bonita, y en este mundo hoy tan deshumanizado. Yo creo que es el perdón, ¿no? El perdón. La redención y el perdón es fundamental en este tema. Y estos valores parecen hoy estar tan alejados, y hoy, pues, esta película, entre muchas otras enseñanzas, nos da esta, ¿no? Del humanismo, de los cariños entre las personas, que hoy pareciera ser una palabra en extinción. ¿Dónde se robó? Irlanda. Todo lo hicimos en Irlanda porque nos ofreció, primero, el escenario similar a Oxford. Trinity College en Irlanda tiene muchos parecidos a Oxford, lo hicimos todo ahí, los pueblos irlandeses, el set irlandés, y como productor, pues te lo digo, porque nos ofreció más dinero para irnos a Irlanda a filmar. Bueno, Irlanda que ha hecho maravillosamente las cosas, y por eso, pues, está yendo bien a su economía. ¿El edificio que es el manicomio es también Irlanda? Sí, en efecto, cerquita de Trinity, y era en realidad un instituto académico. Era como un boarding school, una escuela de donde mandan, y hasta la fecha, donde mandan a sus hijos y demás a estudiar, es bellísimo. ¿Y cuánto tiempo tomó la filmación? Pues duramos cerca de tres meses, entre una y otra cosa, filmando, ¿no? Pero antes y el después, año antes, año después aproximadamente, al final, a verlo en pantalla todo. ¿Y la convivencia con estos dos personajes, Sean Penn y Mel Gibson? Pues como suelen ser los proyectos que valen la pena, sumamente turbulenta, pero un privilegio estar con esas mentes, a pesar de lo difícil, es complicado. Y estas personas no son nada fácil, pero tienen una visión de las cosas y no se detienen en empujarlas, ¿no? Entonces, como productores, pues tenemos que mantenernos dentro de nuestro plan, y lo que dijimos, y la historia que tenemos que contar. A ver, dos hombres que en tiempos recientes se metieron cada uno por su lado en complicaciones por sus declaraciones. Mel Gibson, unas declaraciones que fueron interpretadas como racistas y se metieron grandes problemas. Y Sean Penn, pues en aquella entrevista con el chapo Guzmán, ¿no? Venían ellos dos de esas situaciones tan complicadas y se sobreponen a todo eso para regalarnos un par de actuaciones maravillosas. O sea, todo eso para mí quedó, por lo pronto, en el olvido, porque se enfrenta uno a la verdadera capacidad de actuación de estos hombres y se le olvida eso. Es cuando surge la genialidad del artista, ¿no? Y suelen los buenos artistas tener sus demonios. Y yo me he enfrentado a ese tipo de personaje constantemente en mi trabajo, ¿no? Y entiendo. Entonces, sé distinguir entre lo muy personal y lo brillante y su talento. Y hay demonios de por medio. Y hay que aceptarlo, pero a veces esos demonios nos dan esas obras. Y creo que todo el mundo tiene. Yo creo que no hay una sola vida que no tenga sus episodios o sus lados oscuros. Y por eso creo que hay que ver a las personas de forma completa y no tratar de segmentar. Porque finalmente todos esos aspectos, buenos, malos, regulares, son los que forman una personalidad. Pues como otra vez regresando a nuestra película, como le dijo el personaje de Mel Gibson. ¿De qué le tienes miedo? ¿De que un mal hombre pueda ser redimido? Y eso es nuestro mensaje. Es la redención. Y la redención de ellos dos. Entonces, el agradecimiento de ellos, de la confianza que les dimos por hacer un proyecto, también se denotó. Y ha sido maravillosa las conversaciones. Al día te las comparto, Pascal, pero no las podemos publicar por chat que tenemos con ellos. Es de gran iluminación, de gran filosofía de la vida, de gran evaluación. Debe haber sido. Son extraordinarios hasta la fecha. Debe haber sido porque además el tema se prestaba para discusiones profundas. Bueno, Sean Penn, delante y detrás de las cámaras, era el personaje. Él se metió en su papel, incluso detrás de las cámaras, él seguía en su papel de ese ser humano desbalanceado, digamos. Como los grandes actores, yo creo. Sí, en todo momento estuvo en su papel. Pues, felicidades, felicidades de verdad. Yo le recomiendo a nuestros radioescuchas que vayan a ver esta película que en español fue denominada, ahora mismo lo veo aquí. Entre la razón. Entre la razón y la locura. En inglés es The Professor and the Madman. The Professor and the Madman y saldrá en Estados Unidos y en el resto del mundo en mayo. La sacamos en México primero. Ah, pues qué bueno, qué bueno. De verdad, váyanla a ver. Vale la pena. Es una historia que le puede a usted interesar por muchos lados. Le interesará a aquellos que, pues, les fascina el lenguaje, les fascina las etimologías. Las, pero también, digo, por muchísimas razones le va a gustar a cualquier, a cualquier, yo creo que es una película para, para todo público, ¿no? Para todo público. Pues yo probé con mis hijos y sus amigos a ver cómo nos iba, adolescentes puros y de verdad salieron muy contentos y les dije que me dijeron la verdad. Creo que me dijeron la verdad. Váyanla a ver, de verdad, váyanla a ver. Es una gran película. Si me permites, Pascal, este, mi querido amigo y socio Gastón Pavlovich es un hombre muy modesto. Siempre ha sido muy modesto. Bueno, conozco gente que es muy pagada de sí mismo y el antítesis es Gastón, que es un hombre de resultados. Y estamos aquí ante el próximo gran mexicano de Hollywood. Bueno, no próximo, ya lo es, pero todavía no tiene toda la efervescencia que han provocado los del Toro y los Cuarón y los González Iñárritu desde la dirección, el Chivo Lubezki desde la cámara. Pero Gastón, pues ya va a ser muy difícil tenerlo como lo tenemos hoy en el estudio en el futuro porque se lo van a pelear todas las grandes luminarias, como ya está sucediendo, no lo platica, pero yo te puedo decir que a Gastón ya se lo pelean los Scorsese, los Robert De Niro, los Al Pacino del mundo, porque saben de la capacidad que tiene para hacer cosas. A ver, yo te lo digo como espectador, es una película de grandes ligas. De verdad, es una película de grandes ligas. ¿Qué te escribí, socio? Es que mi socio es pelotero. Sí, sí, por eso lo digo, tiene intención. Eres un big leaguer impresionante. Tiene toda esa intención. Si me hablan el idioma de béisbol, lo voy a entender, lo que me estás diciendo. Entonces, te agradezco mucho, Pascal, y de verdad les aprecio como siempre a mi socio Pablo y un privilegio estar aquí contigo. Muchísimas gracias por venir, Gastón. Gracias. Ya le invitaremos a que nos platique de 108 costuras, que ahí viene, ahora sí, ahí viene, estamos como Pedro y el López. Tenemos que platicarlo también, ojalá que... La siguiente película mexicana de nuestra autoría, 108 costuras. Ojalá que podamos platicarlo también, Gastón, muchas gracias por venir. Al contrario, Pascal, muchas gracias. Gastón, productor de cine, Pablo. Pascal, buenos días, arroba Beltrán del Río en Twitter, diagonal Beltrán del Río en Facebook. Y todas las redes sociales pueden buscar a Pablo Carrillo como Pablo Carrillo. L, ¿tú estás en redes sociales, Gastón? Sí, señor. Twitter solamente, Gastón Pablo Vich, arroba Gastón Pablo Vich y mi empresa arroba Fábrica de Cine. Perfecto, gracias. Hasta luego.